Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un factory reset o borrado general a un teléfono marca Hawái el modelo es el Y9-2019, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando sale el logotipo de Hawái, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen sin soltar el botón de subir volumen soltamos botón, aparece estas opciones con el botón de bajar volumen bajamos la opción llamada WIPI Data Factory Reset en ocasiones puede aparecer en español, pero es la segunda opción y tocamos el botón de encendido aquí vamos a escribir la palabra Yes y con nuestro dedo tocamos en WIPI Data Factory Reset aquí tocamos con nuestro dedo, en la parte de abajo nos dice WIPI Data Factory Reset tocamos y comenzará el borrado o formateo o reseteo como lo quieran llamar aquí es cuestión de esperar un momento hasta que llegue al 100% el porcentaje mientras termina yo mientras les invito a que le den like al video, lo compartan a sí mismos en su video suscriban al canal para continuar trayendo más aportaciones bueno gente una vez que termine ahora tocamos donde dice WIPI Calle Partition con nuestro dedo y al igual ya aquí ha terminado, listo gente esto sería todo, aquí solo resta reiniciar el celular tocando donde dice Reboot System Now nuestro teléfono se apaga se apagará y comenzará la carga de Windows y este proceso va a demorar un poquito más en iniciar ya que el sistema de Android se está reestructurando bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima